La aurora Su sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto y es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un riseñor que me canta Y un carro se oye feliz Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Cuál la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche ¿Dónde tú estás? Ay, amor Y junto a la iglesia yo paso No entro, pues sé de por ti Me acuerdo que rezo Yo solo y doy gracias Por tenerte aquí Y también tú Y también tú Cuál la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche ¿Dónde tú estás? Ay, amor No entro, pues sé de por ti No entro, pues sé de por ti No entro, pues sé de por ti Gracias.